¿Cuál es la evaluación más importante que puede arrojar esto? En toda la distancia y en todo momento. Udi Arroba Suena cumple un año al aire. Esto significa un año de generación de contenidos para los estamentos de la Universidad de Antioquia en su sede central y en las regiones. Nuestro interés es que los estudiantes se sientan más cercanos a la universidad y se sientan conectados con ella a través de este medio. Pero indudablemente que este medio cuando aparece para la región de todo el departamento de Antioquia también aparece para toda la Universidad de Antioquia. No puede ser excluyente y tiene que ser parte del tema de comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Cuando iniciaron lo hicieron con dos programas. Ahora producen 19 y esperan renovar toda su plataforma para mejorar los servicios que ofrecen, no solo en producción, también en capacitación a estudiantes, docentes y empleados. Queremos hacer de Udi Arroba Suena un espacio más grande en términos de integración de otros medios. Queremos que Udi Arroba Suena sea una hipermedia que pueda contar con ese componente sonoro, con ese componente radial en internet, pero que pueda integrar y poner a favor de ese componente los demás medios. Entonces vamos a tener una transformación muy grande donde vamos a integrar además toda la comunidad académica. Usted puede visitar Udi Arroba Suena y escuchar los programas en vivo o los que están archivados en su portal. Esperan prontamente potenciar el uso del streaming y las redes sociales a favor de la radio.